Selección peruana el día de mañana junto al IFA que ya son amigos Esperemos que esta unión se vea reflejada en la clasificación Y mientras esto sucede amigos, mientras vemos esta gran postal Hola que tal, bienvenidos nuevamente a ADN Deportes Emotivo banderazo de los peruanos en Qatar previo al repechaje ante Australia Primero en descender va a ser Gianluca Lapadula el delantero que esperemos mañana esté iluminado Y nos regale el gol al igual que cualquier otro jugador Contar y reclasificar a Gian Lapadula aquí Un importante grupo de peruanos realizó el popular banderazo en la puerta del hotel de concentración Del cuadro dirigido por Ricardo Gareca, veamos la emotiva escena desde la ciudad de Doha Quizás si no directamente a la concentración de Perú Para ver esto, para disfrutar de este momento Para que todos den su apoyo Para que Renato Tapia saluda a la gente Sonría, lo mismo que André Carrillo se tome el puño derecho Lo ponga en el corazón y después levante el brazo Para que Carlos Zambrano haga lo propio Y todo lo demás se acerquen a saludar a los hinchas Esto no tiene precedentes Una especie de pasarela Que los jugadores han decidido caminar para acercarse a los más de 800 o 1000 hinchas que se encuentran aquí Normalmente salen desde la puerta, levantan el brazo Pero ahora la casualidad que... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!